Madre, que es un corazón, un espejo corazón, que está decorado solo con flores de pañolencia en diferentes colores. Ahí están, son florcitas. Cortamos las flores de pañolencia, ahora lo vamos a ver, y después armamos una nueva flor chiquitita para ir pegando flor por flor alrededor del espejo. Ya ha quedado muy bonito, muy bien decorada flor, como decía usted, flor por flor. Claro, ahí está, el espejo está decorado, hay un cartón, el espejo en forma de corazón, y estas flores de pañolencia en diferentes colores, y obviamente siempre al gusto de nuestras amigas en casa. Así es, ahí están estos corazones, ¿no? Que yo me imagino que también van a estar para like. Van a estar en la exposición como kits, señora Cama. ¿Como kits? Ah, ¿y hechos también? Algunos hechos, poquitos. Usted sabe que yo siempre hago uno, dos proyectos, y para que nuestras amigas los puedan llevar a casa, y lo demás en kit. Y los kits vienen con las flores cortadas, así que no se tienen que asustar nuestras amigas de que van a tener que cortar flor por flor. Pero usted nos va a enseñar hoy día a armarlo, para que después lo puedan ver en el YouTube de Anastasia, y puedan seguir el paso a paso para que les quede tan lindo como este que les vamos a mostrar hoy, que les estamos mostrando hoy. Bien, vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Un corazón de cartón piedra, pintado de un color. Siete pañolensis color a lección, y cortar flores pequeñas. Diez centímetros de cordón de seda, y pistola de silicona. Bien, ahí estaba entonces la lista de materiales. Y ahora, a trabajar. Muy bien. Ya, señora. La base de cartón piedra, que es un corazón, este tiene que estar pintado con pintura acrílica. La idea es que sea pintura acrílica para que no quede tan opaco. Acá yo ya lo pinté, y ahora voy a trabajar con el corazón, que es en el espejo corazón, que está acá. Y este lo tengo que pegar con cola fría. Ya, lo pego con cola fría. Si quieren usar cola fría de madera... A ver, aquí está yo la destapé de Nante, para que... Ahí. Si quieren usar cola fría de madera, es mejor. Ahí. Y cuando lo peguen, ustedes lo van a dejar presionado con algo, para que adhiera bien, y no se despegue. Estos corazones ya vienen pulidos por todo el borde, así que no van a tener ningún problema de cortarse. Ahí viene el listito. Sí, me preocupé de todos esos detalles. Y obviamente después, cuando terminemos el proyecto, lo vamos a limpiar. Ah, por supuesto. Porque acá vamos a ir trabajando, y van a ir quedando las huellas en el espejo. Este lo vamos a dejar a un costado, yo ya tengo este que viene pegado desde nuestro taller. Y acá lo pinté en un color rosado más clarito. Y siempre el color que le vamos a dar al fondo, el acrílico con el que vamos a pintar, tiene que ser uno de los colores con los que vamos a trabajar lo más similar posible, no necesariamente exacto el tono. Y eso es para que no se vea el fondo del color del cartón, y se vea con un color de las flores que le vamos a colocar. Bien. ¿Cómo vamos a armar estas flores? Tenemos las flores cortadas. En un paño lenci de 20 por 30 centímetros que tienen aproximadamente, le van a alcanzar estas florcitas. Son aproximadamente, yo siempre voy a partir por el blanco, el rosado y el rojo, en ese orden. Son 35 flores blancas, 40 rosadas y 47 a 50 rojas. Esa es más o menos la cantidad que les tiene que salir y que les van a salir de esos paños lenci. Ya, ahora podrían armar con variedad de colores, con los restitos que tienen en casa y hacer un juego ustedes diferentes al que voy a hacer yo acá. Pero yo acá voy a partir colocando flores blancas, después por todo el borde del espejo, después todas las rosadas y después todas las rojas. Teniendo estas flores cortadas todas, yo les recomiendo que trabajen en serie. Primero cortan todas las flores, después las arman todas y después pegan. Bien. Esta flor la vamos a doblar por la mitad y regular, no tiene que quedar pétalo con pétalo. Yo no lo junto para que quede una flor más formada. La doblamos por la mitad y vamos a hacer una especie de triángulo y le vamos a colocar un poquito de silicona y lo vamos a pegar. Tenemos que presionar para que se adhiera bien. Si se fija, arriba va a quedar una especie de rosa. Ahí. Todas van a quedar igual. Y de estas tenemos que hacer todas las flores primero, porque si nos ponemos a pegar, a hacer una y a pegarla, el trabajo va a ser mucho más lento. Pegamos entonces, para la que no le quedó claro, sostenemos hasta que adhiera bien y ahí soltamos. Teniendo todas las flores listas, vamos a comenzar con las blanquitas que yo tengo acá y vamos a ir pegando. Yo acá tengo todas las flores hechas, miren. Blancas, rosadas y rojas. La cantidad, obviamente, que yo les indiqué recién. Y vamos a comenzar pegando. Lo más importante también en este caso es la pistola de silicona, porque acá no podemos trabajar con silicona fría. Y si se fija que la posición en que yo pegué queda paradita la flor, no se nos va a caer. A cada flor le tenemos que colocar un poco de silicona en el fondo, en la punta que se formó cuando armamos este triángulo. Y vamos pegando una al lado de la otra, dejando pequeños espacios. Yo a este proyecto no le quise colocar una pasamanería porque viene el espejo pulido. Una al lado de la otra. Para que no se produzca ese espacio y no se vaya a ver el... Para que no se vea tanto el cartón. Por lo mismo, como sí o sí se va a ver el cartón, le colocamos un tono abajo. En este caso es el rosado. Para que nuestras amigas vean perfectamente que lo que se va a ver abajo ya va a estar pintadito. Así que no van a tener problemas. Una vez que se pegan todo el contorno de la flor blanca, de ahí recién empezamos a pegar en la otra. Así es. Pero ahora ustedes... Pero como esto es reiterativo, las amigas ya saben qué es lo que viene a continuación. Dar todo el borde, lo que yo les indicaba, vamos a pegar para que ellas vayan viendo cuál es el resultado de esta combinación de colores. Lo que también es importante que vayan... Si van a hacer este proyecto para la mamá, vayan jugando con los tonos. Puede ser blanco, rosado, morado, blanco, rosado, lila. No necesariamente tienen que ser así como yo lo hice en este caso después del rosado al color rojo. Pueden hacer celeste, turquesa. Celeste, turquesa y blanco también. Y siempre el color con el que van a comenzar alrededor del espejo, en este caso. El color blanco es el que lleva menos cantidad de flores. Son cinco flores más, son 30, 35, 40. Ese es más o menos el rango. Y ahora vamos a colocar algunas flores rojas para que nuestras amigas vean esta combinación. Y obviamente, este fin de semana, cuando estemos en la exposición, van a poder tener este proyecto en varios colores. Así que no crean que va a ser solo al gusto mío. Hay varios tonos para los kits. Y ahí, en esa esquina, ¿cómo comenzamos para subir? ¿Qué color viene el rojo? ¿Acá? ¿Sí? Con el blanco, así ninguna amiga va a tener confusiones en casa. Acá seca súper rápido. Así que teniendo las flores hechas como yo lo tengo acá, en un ratito van a estar terminando el proyecto. Y acá inmediatamente nos vamos a ir con el rosado para que nuestras amigas vean justo en la esquina del corazón, como la señora Kamp le causó una duda. A cualquiera de nuestras amigas en casa le puede ocurrir. Así que... Ahí. Voy a avanzar un poco. Y ahora vamos a pegar algunas rosas, rojitas. Ahí. Rojo. Y el costado. Lo mismo. Vamos a avanzar para que tejemos la parte de abajo bien notoria. Mire, señora Kamp. Ahí está. ¿Se fija? Sí. Ahí colocamos los tonos. Sí. Ahí. Eso es. Ahí está. Mire qué bien. Y esto tenemos que continuarlo por todo el borde. Tiene que empezar el mismo color. Pero tiene que terminar el mismo color. Después avanzar porque si no se le puede hacer un... Acá vamos a continuar siempre con el mismo tono. Primera línea, el color más claro. Después el intermedio y el color más fuerte por el borde. Bien. Pese a que nuestras amigas pueden jugar con la variedad de colores que quieran ellas. Y colocarlo en realidad al gusto que ellas tengan. Ya. Después que tengamos todas las flores pegadas. Lo que tenemos que hacer es pegar un cordoncito. Porque la idea es que esto lo podamos colocar en la pared. Y este. Yo lo voy a dar vuelta. Y le vamos a colocar un cordón. Y yo siempre este cordón. Y como tenemos cartón. Lo que hago para tapar un poquito el cordón. Y que quede más firme. Le coloco un trocito de goma eva. O un trozo de pañolensis. Siempre en el color que estamos trabajando. Que en este caso es rosado. Yo busco un tono rosado similar. O que al menos vaya en el tono. Va a la pared. No se va a notar. Pero siempre es importante ver ese tipo de detalles. Cordón rosado. Goma eva rosada. Y el cordón lo que vamos a hacer es que no se vea por arriba. Que quede oculto. ¿Ya? Así que lo vamos a pegar primero a la goma eva. Para adherirlo. Para fijar. Ahí. Y ahora le vamos a colocar. Bastante silicona. Ahí. Y lo que les decía yo. El cordón que quede. Oculto. Bien. Así señora Cam. Bien adherido. Esa sería para la pared. Para poder colgarlo. Para que la mamita en casa lo coloque en su dormitorio. Ahí en un lugar que ella determine para colocar este hermoso regalo. Muy bien. Ahí está nuestro corazón. Y obviamente va a quedar como este. Que acá ya lo tenemos. No, lo vamos a dejar ahí porque está colgado. Pero ahí ya. Ahí lo que le decíamos nosotros. El patrón. Blanco, lila y morado. Ahí está la combinación de colores. Por todo el borde siempre se sigue el mismo patrón. El color más claro. El intermedio y el más oscuro. Muy bien. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Un corazón de cartón piedra pintado de un color. Siete pañolensis color a lección. Y cortar flores pequeñas. Diez centímetros de cordón de seda. Y pistola de silicona. Muy bien. Ahí estaba la lista de materiales para hacer este hermoso corazón. Y usted busca los tonos que más le agradan. Ahora si no quiere hacer las florcitas así. Vienen flores hechas, ¿no? Y lo puede también hacer con flores ya de otros materiales. Ahí está la idea, ¿no? Que quisimos hacer para que usted lo pueda realizar. Sí. ¿Qué novedades? ¿Algunas novedades vamos a mostrar para la Eclos? Sí, les traje un par de proyectos solamente. Que vamos a tener como kit en nuestra exposición. Este es un cojín que usted sabe que a mí me encantan los arcoiris. Ya yo hice este cojín precioso en pañolensis. Que es un cojín que va a estar como kit en nuestra exposición. Es un proyecto que no hemos realizado acá en el programa. Este es uno. Este que a mí me encanta, lo encuentro útil. Que es un portapinceles. También va a estar como kit en nuestra exposición. Yo sé que hay muchas amigas que pintan. Y que siempre me están preguntando por modelos para esto. Así que dije, vamos a realizar uno para esas amigas que solicitan proyectos específicos. A mí me encantó porque la verdad es que yo también pinto. Así que también necesito este tipo de proyectos. Y esta es una cartera. Los búhos nunca pasan de moda. Una cartera de pañolensis siempre. Con este cordón de seda. Y ahí está con las aplicaciones, bordados. Todo con hilos perlé y pañolensis. Son tres de los muchos proyectos que tengo para la exposición. Como siempre, kit, cuadernillos y obviamente lo que necesiten para trabajar la técnica del pañolensis y el fieltro. Va a estar en esta exposición que vamos a realizar el sábado 30 de abril, domingo 1 de mayo. Vamos a estar todas las monitoras con novedades y las invitamos a participar de ellas. Porque hemos trabajado con mucho cariño para esta exposición para todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces este fin de semana con todas esas novedades. Esperando a nuestras amigas y su familia en nuestra Expo Fácil. Muchas gracias, señora. Que estés muy bien. Gracias. Igual ustedes en casa. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal!